Solo vivo pensando en ti En los momentos cuando tú me hacías venir Porque sé muy bien que tú estás puesta para mí Baby, para mí Porque tú eres mi beba Ella me llama y me dice a qué hora le va a llegar Se me trepa encima y empieza a brincar Tú eres la única que yo le quiero ungar Porque tú eres mi beba Ella me llama y me dice a qué hora le va a llegar Se me trepa encima y empieza a brincar Tú eres la única que yo le quiero ungar Te quiero ungar Ella es mi beba Me llama y conmigo nunca se complica No somos novios pero es más que obvio que hacemos puras cosas ricas Se paseando en mi sala caminando lento así me excita Caigo en sus encantos como Superman con la Kriptonita Oye señorita Tú sigues tan rica Desde tu cadera Me encanta tu sonrisa Me encanta cómo te mueves Cómo me hablas también Ella quiere una carrera Y yo tengo el tanque a cien Para dar recorrido con toda la velocidad Somos un par de animales sobre la ferocidad Cuando estás sobre mí no me importa nada más Disfruto tus movimientos que se adaptan al compás De mi son con el bombo en la pista Ella es mi muñeca me pide que la desvite Improvisamos en la cama cuando yo le tiro frita Su cuerpo con lienzo en blanco y me pide que sea su artista Eres perfecta de pieza a cabeza Siempre que nos juntamos hacemos una sola pieza Cuando estamos en la calle te trato como princesa Pero en la cama en mi perra se pierde la sutileza Sabes que es así, baby, tú me vuelves loco Lo hacemos tan rico que graba video y tira foto El tiempo se pasa, beba Cuando la tengo en mi cama, nena Ella no se complica, la nota más tima Rola la sativa, súper atractiva Porque tú eres mi beba Me llama y me dice a qué hora le va a llegar Se me trepa encima y empieza a brincar Es la única que yo le quiero jugar Porque tú eres mi beba Me llama y me dice a qué hora le va a llegar Se me trepa encima y empieza a brincar Es la única que yo le quiero jugar Le quiero jugar Riga Ah El de la nueva Intergalactic Music Dímelo L Dímelo L Eh Saitama Saitama Oh, 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 oh Baby, te invito a un viaje por el espacio Saitama Riga Intergalactic Music Kylo Productions Kylo Productions Yeah, yeah Uh Saitama